El perezoso vuelo mi pensamiento en calma tiende, creyendo ufano medir la inmensidad, que encuentra más espacio para volar el alma, aquí donde respira silencio y soledad. Mi oscuridad me aflige, mi pequeñez me aterra, rayo de excelso origen siento en mi frente arder, mis pies de frágil barro se arrastran por la tierra, y el alma aspira el soplo de su divino ser. La bóveda del cielo sus términos dilata, en insondables ráfagas de esplendorosa luz. Los vínculos mortales mi espíritu desata y vuela, sin ráfagas, por el espacio azul. Lejos del mundo ciego, que su ruindad no advierte, ven mis ojos heridos por viva claridad. Bajo mis pies, la tierra, la corrupción, la muerte. Sobre mi frente, el cielo, la luz, la eternidad. Aquí el silencio, en ecos de frases nunca oídas, dice como el principio el universo fue. Aquí de las estrellas, sin número, encendidas, nuestra mirada atónita, los límites, no ve. Eternos caracteres, de espléndida escritura, lenguaje sin palabras, y cánticos sin voz, proclaman en la tierra, proclaman en la altura, la pequeñez del hombre, la majestad de Dios. De este silencio augusto, en la solemne calma, mi pensamiento intenta medir la inmensidad. Que encuentra más espacio para volar el alma, aquí donde respira silencio y soledad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.